hola hola dios les bendiga a todos mis hermanos de esta plataforma guiado por dios impresionante señores detienen mujer intentó ratar dos niñas para un supuesto sacrificio humano en san francisco de macorris atención nuestra gente de república dominicana del mundo señores una sechanza nuevamente se repite la historia siempre de tiempo en tiempo aparecen personas ratando niños robando niños para sacrificio a veces sus órganos lo toman y esta noticia me llama la atención esto ha comenzado a correr escuche esto atención los padres que tienen sus hijos y lo dejan salir de su casa y no no están al tanto de todos los movimientos que ellos hacen los comunitarios dicen que la nacional haitiana en otra ocasión presentó signos de ser violenta luego de maltratar físicamente a otra mujer escuche esto esta mujer fue detenida por miembros de la policía luego de intentar robarse dos niñas de 10 años y de ocho años de edad supuestamente para hacer un sacrificio en el sector santa ana en san francisco de macorris provincia duarte atención mi gente de san francisco hay una acechanza en contra de los niños usted tiene que despertar atención las iglesias los cristianos no podemos dejar que satanás haga lo que quiera hacer en nuestra ciudad escuche esto según luisa ni ventura madre de las dos menores residentes del sector santa ana el hecho ocurrió ayer martes en horas de la tarde cuando la extranjera quien nos reveló su nombre sacó a las niñas de la casa supuestamente para realizar un ritual satánico escuche a estos señores la mujer entró a estos señores la mujer entró a la casa que no era su casa a la casa de la señora luisa ni ventura rato a los dos a las dos criaturas sus dos niñas de 8 y de 10 años para hacer un ritual escuche esto señor la progenitora reveló que se enteró del hecho cuando allegados y vecinos de la comunidad quienes te tuvieron a golpes a la hora de cuando estaba en el movimiento de del corre corre llevándose a la mujer dice llamaron mientras estaba en el trabajo para informarme la mujer estaba en el trabajo sea la madre de las dos niñas y parece que en el altercado en el forcejeo la llamaron mira entró ciertas personas a tu casa rato tus dos hijas y aquí la tenemos al momento de detenerla la acusada se defendió y dijo que no son ciertas las acusaciones que pesan en su contra alegando además que las menores son suya oiga eso señores la mujer está diciendo que son sus hijas sin embargo la gente que está ahí conoce quién es la madre de esas dos criaturas por lo tanto los comunitarios dicen que la nacional heitiana en otra ocasión presentó signos de violencia ventura señala que la persona escuché esto señores con mucha atención queda a la espera de cualquier retroalimentación por parte del ministerio público el cual se encuentra en la base de investigación correspondiente a ella la interrogan está apresada sigue diciendo un montón de barbaridades primero comienza a decir que las muchachas son de ellas hasta que al fin se descubre que las muchachas no son de ella sino que aparece la madre verdadera diciendo que es la madre valga la redundancia luisa ni ventura señores esto 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 está fuerte esto está fuerte atención país atención país en otros portales de noticias aparece que esta joven quería comerse estas dos niñas dios mío dios mío de misericordia señor el mundo espiritual señor es una realidad el mundo espiritual es una realidad la gente lo quiere obviar la gente y se hace el loco la gente uno le habla de cuando las personas están poseídas las cosas que hacen la cosa que piensan la cosa que dicen y ellos creen que nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo no estamos burlando y no nos estamos burlando estamos hablando claro es una realidad hay personas que están endemoniada y esos demonios lo llevan a hacer estas cosas porque como usted vea dos niños indefenso 10 8 años y usted sustrae estas dos criaturas que no le pertenecen usted no es familia de ellos y de repente usted salta que usted se lo quiere comer o quiere hacer un ritual no quiero ligar porque la nacionalidad de esa joven es haitiana y no culpo a todos los haitianos pero hay una fama grande y ustedes todos lo saben para nadie es un secreto respetamos la nacionalidad haitiana pero hay una fama del mundo oscuro de la brujería de la santería del ocultismo muy grande el vudú y un sin número de cosas entonces todo el mundo sabe que es una realidad que un 90 por ciento del pueblo no cristiano que es haitiano es amante a este tipo de rituales brujería y todas estas cosas amén así que esto no esto no es una sorpresa de que guau descubrirte américa no es una realidad señores este es el mundo que estamos viviendo ellos lamentablemente muchos de ellos porque hay un gran por ciento un gran porcentaje de personas que son prudentes inteligentes sabias y le temen a dios pero hay otros que no lo son y es una realidad señores o sea no quiero no voy a inventar ni tampoco para congraciar me con ello no voy a decir siempre la verdad y la realidad muchos haitianos ustedes saben que practican la hechicería y la brujería entonces para eso estamos nosotros para aclarar y alertar a la comunidad cristiana y no cristiana cuide su hijo o sea no sé cómo esta mujer está en su trabajo y tiene dolor sus dos criaturas en la casa sola o sea tenemos que ser consciente mis hermanos tenemos que ser sabios usted no puede dejar sus hijos solas así en la casa usted tiene que llevarlo a la escuela o una estancia de niño o no sé un familiar pero dos niños de 8 y 10 años de edad no pueden estar solos en la casa yo sé que hay muchas responsabilidades trabajo y esto pero no porque porque miren como las cosas iban a salir de control gracias a que la comunidad vio esta mujer que tenía los dos muchachos empuñados y eso era peligroso alguien vio conocen a esta haitiana saben que practica porque en el bar en los barrios todo el mundo sabe el que es y no es la gente sabe que practica brujería el que no practica la gente sabe quienes son los violentos los delincuentes todo el mundo sabe quién es quién entonces cuando vieron esta mujer cargando esas dos niñas que no son de ella dijeron aquí hay aquí hay un marco esta mujer acostumbra a bregar con hechicería brujería y hacer rituales persiguen a la mujer le quitan las dos niñas llaman a la policía y la policía se la lleva gracias a dios dios permitió que reconozcan esta mujer porque usted si no conoce a alguien usted lo ve en la calle caminando con un niño y usted no sabe si ese niño es de él o de ella o si se robó el niño porque usted no lo conoce pero cuando usted ve usted conoce ese niño y sabe quién es su madre su padre y vio un extraño cargándolo usted tiene que reaccionar usted no se va a quedar con los brazos cruzados y esto fue lo que pasó en San Francisco de Macorri cuando vieron esta mujer cargando esos niños dijeron espérate tú no eres la madre de esos muchachos y ella insinuaba y decía que sí que era la madre escuche esto yo soy la madre entonces ahí fue que las cosas se salieron de control porque ella diciendo que es la madre y todo el que estaba ahí los vecinos saben quién es la verdadera madre entonces llamaron la policía y dijeron aquí hay un maco vengan esta mujer dice que es la madre y no es la madre porque la madre de los dos pequeños sabemos quién es entonces ahí fue que las cosas se aclararon esperamos en dios que dios cuide los niños señores una acechanza fuerte en contra de los niños abran los ojos por favor 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 Gracias.